Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje, estoy en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, para traerles un nuevo recorrido por todas sus instalaciones de manera exclusiva para todos ustedes, hoy junto a United y un programa que tienen ellos que se llama Niñas en Aviación, que busca impulsar a las próximas profesionales de la industria aérea, vamos a recorrer el aeropuerto, vamos a conocer varias áreas que tal vez ustedes no conocían, y también les voy a mostrar algunos detalles que han ido cambiando la terminal desde el video que hice el año pasado, también con United en este tipo de actividades y activaciones, también les voy a mostrar, y les voy a responder algunas inquietudes que ustedes siempre me hacen sobre el aeropuerto de Quito, cómo llegar, cuánto cuesta un bus, cuánto cuesta el taxi, todos esos detalles les voy a contar en este video. Es una hermosa mañana aquí en Quito, como ustedes muy bien pueden ver, está el Cotopaxia atrás mío, cielo prácticamente totalmente despejado, así que vamos a empezar ahora el recorrido y como siempre les invito a que se suscriban al canal, den like al video y comenten qué les parece el aeropuerto de Quito, les gusta, no les gusta, qué mejor, qué mejorarían y cualquier inquietud que tengan sobre este aeropuerto, cualquier otro aeropuerto de Ecuador o aerolíneas, lo que ustedes quieran, siempre pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios que yo respondo absolutamente todo, así que bienvenidos a este aeroreportaje recorriendo el aeropuerto internacional de Quito. Vamos a empezar este recorrido primero hablando sobre cómo llegar al aeropuerto de Quito, estamos en el nivel cero o la planta baja del aeropuerto, miren Mariscal Sucre, y tenemos primero los medios de transporte que es algo que ustedes siempre me dicen y vamos a empezar por lo básico, acá está el estacionamiento, tú tienes la primera forma de llegar es en auto propio, en auto particular, tienes dos vías de acceso, es la ruta viva que está por acá a la izquierda y la ruta collas que es por acá, según la hora del día no te puedo decir cuál te conviene, según la zona del barrio donde estás, a veces yo vengo por la ruta viva en la avenida y subo por la colla, esto depende del horario y depende de donde vivas en Quito. El tiempo de traslados más o menos que me tomó el día de hoy para llegar acá fueron 40 minutos porque había un poquito de tráfico en la vía. Ahora vamos a hablar de los otros métodos que hay para llegar al aeropuerto, llegar o salir al aeropuerto de Quito, otros son los famosos taxis amarillos que estos son la cooperativa autorizada del aeropuerto de Quito, así que esto a ustedes les sirve para salir a la ciudad o volver, más o menos el valor del taxi según la zona donde ustedes estén o a donde vayan es de 25 a 30 dólares o más, como les dije depende a donde ustedes vayan, esa es otra de las opciones que hay. Y obviamente otra forma de llegar si no es taxi amarillo es a través de aplicaciones como puede ser Uber, puede ser Didi, puede ser la que tú quieras, la que a ti te guste más, que más o menos el valor según la zona donde estés en Quito puede ir desde los 20 dólares un poquito más barato que un taxi particular, así que esos son los métodos digamos privados que hay. Ahora vamos a hablar de los buses que ahí están. Con la llegada del metro muchos me han preguntado si es que ya hay una línea de metro al aeropuerto, lamentablemente no, todavía no hay ninguna línea del metro que llegue acá, así que sólo hay los buses verdes, justo ahí está llegando uno. Entonces no hay metro todavía, ojalá algún día pueda llegar el metro o alguna especie de teleférico desde la Carolina, como siempre se me ocurrió a mí, pero bueno como no hay ahorita, tenemos tres líneas de buses que hay aquí en el aeropuerto. Uno es esta, los buses grises que van a Carcelen. Entonces si tú vas o vienes a de Carcelen, la tarifa del bus es 2 dólares por tramo, es la opción más barata, ya que los buses verdes ahora tienen una tarifa un poco más cara que ya les voy a contar. Si me preguntan los horarios del bus gris, opera todos los días de la semana, de lunes, sábado, domingo también feriados, y estos son los horarios para que ustedes los puedan revisar, a qué hora va saliendo, cada una de las veces que viene hacia el aeropuerto este bus gris. Como pueden ver, sólo opera hasta las 7 y media de la noche, así que consideren eso. Y los otros buses son estos verdes, este de aquí es el que va hasta Quitumbe, pasa por Pifo, por Tababela y va por la ruta viva. Esta es la otra opción que hay de buses, junto con el bus verde que va hacia la Río Coca, que en este momento no se encuentra aquí en la parada. Y respecto a los precios de los buses verdes, es 2 dólares con 45 centavos por pasajero por vía. Obviamente, si tú te bajas antes, tanto en el bus verde o en el bus gris, la tarifa es menor. Así que consulta con el conductor antes de subirte, te comentas dónde te vas a quedar y te va a decir la tarifa que vas a pagar. Pero la mínima son 60 centavos. Por ejemplo, si vas solo desde el aeropuerto a Tababela, que está aquí a 10 minutos máximo, son 60 centavos. Esos serían los métodos para llegar al aeropuerto. Aquí estaba antes el servicio de aeroservicios. Ya no existe, ya no opera, así que son los métodos que les indiqué. Taxi, forma particular, Uber o similar y transporte público, con los tres buses que les indiqué. Río Coca, Quitumbe y Carcelen. Y obviamente, ahora cambiando un poquito de tema, este es el centro comercial al frente del aeropuerto, el Quito Airport Center. Donde encuentras restaurantes, tiendas, están las oficinas de aeroregional, por ejemplo. Tienes un patio de comidas con bastantes opciones. Entonces, vamos a dar un recorrido rapidito por aquí, para que también puedan ver qué hay al otro lado del aeropuerto. Cruzando la calle, 10 segundos ya estás aquí. Aquí tienes esto que se llama Layover Stay, que es un lugar donde tú puedes venir, entras y hay como unas camitas donde tú puedes quedarte para descansar hasta que salga tu vuelo. O si llegaste a un vuelo y tienes una conexión más tarde, no quieres ir hasta la ciudad o alguno de los hoteles por aquí del aeropuerto. Simplemente te quedas ahí y puedes pasar tu tiempo en el aeropuerto descansando. Acá tenemos este proyecto, nuestra huerta. Son productos de la zona que han hecho esta iniciativa para que, cercanas a la zona del aeropuerto, puedan vender sus productos agrícolas. También hay un muy buen mote con chicharrón, unos aguacates increíbles, así que es muy recomendada. Abajo me faltó indicarles, pero bueno, abajo están los bancos. Está bajo Banco Pichincha, está Produbanco. También tenemos Hideka, un oki doki. Eso es lo que hay abajo. Ahora estamos llegando a la planta alta del centro comercial del aeropuerto. Restaurantes, aquí hay un español. Por ahí atrás está la oficina de Aero Regional. Dos Vasque Robbins, Cinnabon, KFC obviamente, American Deli. Esto es nuevo, Camino del Sol, que es una cervecería. Little Italy también es nuevo. Antes aquí había zona de... Vendían sushi, creo que era marca Kobe. ¿Qué más estamos por acá? Hay un Cajun. Hay un Cazarrés. Juan Valdés. Y así sería lo que hay aquí para consumir de comida. Tenemos tiendas de artesanías para comprar tus recuerdos. Si te faltó algún regalo para antes de volver a casa, puedes comprar aquí. Acá puedes comprar chip para tu viaje. Y acá están en remodelaciones, así que acá no hay acceso en este momento. En la parte sur del piso más alto del centro comercial del aeropuerto. También venta de joyas. Es variado, hay de todo un poco. Puedes pasar acá tu tiempo. Hay una pantalla gigante ahí, donde pasan el fútbol cuando hay partidos. Así que es recomendado. Ya lo he hecho antes. ¿Qué más tenemos acá? Hay más venta de artesanías. Una tienda se llama Cotopaxi Causai. Está ahorita cerrado. Parece que no está abierto ahorita. Pero acá hay otro Otavalo Crafts. Con artesanías varias. Y local. O la tienda. No, no es tienda. Sí, perdón. La oficina de venta de Aero Regional. Está aquí para que la vean. Les dejo una toma. Y el avioncita a escala no podía faltar. Realizado este recorrido inicial por la parte pública del aeropuerto, su centro comercial respectivo. Vamos ahora sí a encontrarnos con United para continuar con el recorrido por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Me pareció apropiado de que me quedaron unos minutitos extra mostrarles el subsuelo del centro comercial del aeropuerto. ¿Qué nomás hay aquí? Bueno, obviamente aquí está el parqueadero del aeropuerto. Y acá, como les dije, está la Fideca. Si necesitas comprar alguna pastilla antes de viajar, es muy oportuno. Okidoki, si quieres comprar alguna bebida, algún sándwich de hot dog, ahí puedes comprar directamente. Está Banco Pichincha. Atrás del Pichincha está el Prudobanco. Y por acá ya no hay mucho más. Veo que están haciendo algunos arreglos, así que seguramente nuevas tiendas se abrirán por acá posteriormente. Y acá está para pagar el parqueadero, que me parece también muy oportuno mostrarles cuánto cuesta el aeropuerto, perdón, el parqueadero del aeropuerto en este momento. A ver, aquí están los precios del parqueadero del aeropuerto. Tenemos, la primera hora cuesta 2 dólares. Después, la tarifa diaria. Si te quedas todo el día, de 5 a 24 horas, te cuesta 11 dólares quedarte en el parqueadero todo el día. Si es un camión, un vehículo pesado, como dice aquí, son 3 dólares. Si pierdes tu ticket, son 25 dólares. Si estás mal estacionado, 20 dólares. Y tienes, muy oportuno e importante, 15 minutos libre de paso. Así que si vienes a recoger a alguien, coordina con esa persona. Entras 15 minutos, lo recoges y sales sin pagar. Así que estos son los precios de estacionar tu auto, tu vehículo en el aeropuerto de Quito. Y obviamente puedes pagar aquí, con tarjeta de crédito débito. O también acepta efectivo y monedas sin ningún problema, estas maquinitas. Las encuentras en varias partes del aeropuerto. En el centro comercial encuentras varias de las máquinas. Y si no, aquí abajo, en el subsuelo, digámosle así, están también las máquinas y con el respectivo tarifario. Vamos entrando ahora a la terminal, siguiendo el recorrido. Vamos a ver qué ha habido de nuevo por acá. Los pisos ya están totalmente cambiados. Los pisos son nuevos en toda la terminal. Eso ha sido como los principales avances que hay comparado con el recorrido que hicimos del año 2023. Y allá al fondo, miren, ahí está el evento con las futuras profesionales de la industria aeronáutica. Entonces, ¿qué tenemos en esta zona? Puedes comprar las hamburguesas en Johnny Rockets. Acá tienes casa de cambios, seguros, una tienda para comprar bebidas. Hay cafetería también. Tienes una zona para comprar recuerdos, artesanías. Eso es lo que hay en esta zona pública, en la zona de salidas nacionales, que es acá a la derecha. Internacionales, acá a la izquierda. Aquí hay un reconocimiento que hizo Avianca, a Keyport. Miren, es un reloj funcional que dice que fue clave lo que hizo el funcionamiento del aeropuerto de Quito para que Avianca en el 2023 sea la más puntual del mundo en aerolíneas globales. Por acá tenemos, para viajes a Galápagos, tienes que comprar aquí la tarjeta de control de tránsito, la TST. 20 dólares todos los pasajeros. Filtros de seguridad de Galápagos. Countes de chequeo nacionales. Por acá tiene que estar Avianca. Por acá está la regional y la TAM. Y por acá empiezan hacia la izquierda los internacionales. Vamos a revisar un poquito los vuelos que salen en este momento. 9.52 de la mañana. Hay dos Guayaquil de la TAM. Lima de la TAM. Tenemos Copa Panamá. La Tama Cuenca. Otro Copa Panamá. Tenemos un Guayaquil más. Aquí hay otra lista. Tenemos Guayaquil de KLM. Y tenemos un aeros regional hacia Loja. Después tenemos también Miami, Guayaquil, Bogotá, Lago Agrio. Otro Guayaquil, otro Cuenca, Bogotá y San José. Las aerolíneas tenemos aquí Avianca, la TAM. También tenemos Petro Ecuador, que es el vuelo de Lago Agrio. Es un vuelo especial, que no es comercial, pero es de logístico. De la empresa que lleva personas que trabajan con ellos hacia el oriente. Y obviamente otro tema fundamental aquí es que allá atrás de esa mampara blanca, esa ventana blanca, está construyéndose la ampliación del aeropuerto, que se reinició justamente hace pocas semanas atrás. Estamos hoy septiembre y hace muy poquito se reiniciaron las obras. Vamos y podemos ver algo en un rato, pero mientras tanto les dejo esa buena noticia. Se reiniciaron las obras de ampliación del aeropuerto de Quito. Si necesitas saber dónde va a chequear tu aerolínea, en la pantalla gigante de información, ahí vas a ver respectivamente en qué zona está cada una de las aerolíneas chequeando tu vuelo. Aquí están las chicas, las futuras trabajadoras y profesionales de la industria aérea. Les cuento un poquito la idea de este proyecto de United. Es el segundo año consecutivo que se hace en el Quito esta iniciativa y busca que ellas puedan conocer todas las oportunidades que hay para trabajar en el aeropuerto. No es solo ser piloto, no es solo ser tripulante de cabina. También puede ser médico, puede ser controlador de tráfico aéreo, bombera aeronáutica, agente de counter. Entonces es infinita las opciones que hay para que ellas puedan trabajar y la idea es impulsarlas, animarlas y motivarlas a que en algún momento quieran trabajar aquí en el aeropuerto o en cualquier aeropuerto del país. Este es un muy buen tip. Si bien vienen al aeropuerto de Quito, no están seguros de cuánto pesa su maleta antes de ir a la aerolínea y evitar cobros de sobrepeso, vengan acá a estas zonas de área de reempaque. Aquí tienes una balanza configurada tal cual como están en los counters de chequeo y vas a poder acomodar tu ropa. Y si está tu maleta muy pesada, puedes ponerte ropa en ti o puedes también poner en tu maleta de mano o en tu mochila para evitar sobrepeso. Así que usen estas balanzas, estas máquinas muy buenas para evitar sobrepeso y pagar más. Estamos en la zona de chequeo, la zona alfa, que es de Avianca. Y vamos ahora a pasar a los filtros de seguridad, que ahí hay cambios que no les he demostrado antes. Bueno, en un video de un reporte de vuelo sí les mostré, pero que es un cambio notorio del 2023 al 2024 en el aeropuerto. Ojo, ahora para pasar a filtros de seguridad hay un acceso exclusivo para salidas nacionales, que es este de aquí. Como pueden ver, ahí está el Cotopaxi. Y el internacional es al otro lado. Ya no se puede entrar por los mismos filtros hacia la misma puerta, los filtros de seguridad. Esto es nuevo, las puertas de autoingreso. Se mira, viene el pasajero, chequea su pasabordo e ingresa. Y se evitó un paso que había antes, que tenías que mostrar tu cédula de identidad. Y así se ven los filtros de seguridad ahora. Hubo un cambio total, un nuevo look and feel. Y se ve súper moderno, elegante, sobrio y se ve súper bien. ¡Muy bien! Como pueden ver, quedó muy bonito, con madera en el piso, piso flotante, unos detalles de iluminación muy bonito. Estos asientos para que puedas sentarte, acomodar tus cosas, acomodar ahí, en esa bandeja tus cosas, en esa tablita de online. Entonces quedó muy bonito. Y ahora estamos en la zona de migración. Aquí una toma rapidita nomás. Están los counters de migración. A la derecha es extranjeros, a la izquierda es comunidad andina. Y obviamente ecuatorianos, colombianos, peruanos y bolivianos vienen por este lado. Así se ve en este momento la migración. Y ahora el Duty Free Internacional del aeropuerto de Quito. Como siempre, perfumes, chocolates, maletas. También hay una zona de tecnología. Esto y mucho más en el Duty Free del aeropuerto de Quito. Zona internacional, claro está. Y pasado al Duty Free, estamos ya en la zona de preembarque. Por aquí tenemos un Friday's. Al fondo la sala A11 y A12. Y por acá vamos a la sala VIP Internacional. Vamos a hacer un recorrido por esa sala VIP para que ustedes también la puedan ver. Acá está un vuelo de Latam por salir a Bogotá. Y una pequeña mirada cómo está la sala VIP a A11 y A12 antes de ir a la sala VIP. Este es el ingreso a la sala VIP Internacional. Ya les voy a contar en un ratito cómo pueden entrar aquí y cuánto cuesta. Estamos ya adentro de la sala VIP. Vistazo general, lo primero que les voy a contar es cuánto cuesta entrar a la sala VIP Internacional. Son 35 dólares con 50 centavos el precio de ingreso acá a la sala VIP. Y si tú tienes tarjetas Black de bancos ecuatorianos, vas a poder entrar. Así es que cumple las políticas de esos respectivos bancos. Y también si tú viajas en clase Business de aerolíneas asociadas a la sala VIP, como fuese Latam, Iberia, KLM, Aeroméxico y otras, incluye el acceso a la sala VIP. Previo a tu vuelo. Y no sé si ya lo notaron, pero acá había la salida, la puerta para ir a la parte exterior abierta de la sala VIP, que ya la han cerrado porque atrás de esto está pasando la construcción de la ampliación. Entonces eso está cerrado, ya no hay ventanas. Como pueden ver, todo el ambiente ahora ya no hay ventanas para mirar hacia el exterior. Pensaría que es temporal hasta que se termina la construcción de la ampliación. Así que así se ve actualmente la sala VIP. Ya no hay cómo salir a ver aviones, como hacíamos antes. Asumo que es temporal, porque parte de los trabajos de la ampliación de la terminal es ampliar aún más la sala VIP internacional. Así que eso veremos cómo queda posteriormente. Seguimos recorriendo la sala VIP en este momento. Tienes mesitas para sentarte a esperar tu vuelo. Esta es la sección de postres, que principalmente son dulces ecuatorianos. Esto se conoce como caca de perro. Si es que alguien está viendo del extranjero, así se conoce el maní confitado en Ecuador. Si tú eres cliente de Diners, ellos tienen una sala VIP exclusiva que se entra allá atrás. Solo estuvo una vez en su inauguración y es muy diferente a la sala VIP internacional del aeropuerto como tal. Aquí hay una zona adicional de descanso, con luz natural y con espacios bastante amplios. Entonces, ahorita la sala VIP está con un proceso de transición a lo que serán las mejoras que se inaugurarán para ya 2025-2026, si mal no me equivoco, en la sala VIP internacional. Acá están los baños. Hay duchas también en la sala VIP que necesitas. ¿Cómo es la ducha de la sala VIP internacional? Aquí la tienen. Esta es la zona de comida caliente. Acá tenemos, todavía estamos en horario de desayuno. Unos huevitos. Hay menú europeo el día de hoy, dice. Ya mismo van a cambiar la comida a las opciones de almuerzo. Estación de frutas. Si tienes tu termo de agua, aquí puedes llenar tu termo de agua. Aquí el chocolate, como siempre les digo, recomendadísimo. Y estación de bebidas. Y puedes también tomar tus bebidas ilimitadas aquí. Terminada la visita a la sala VIP, ahora vamos a irnos acercando a la plataforma. Estamos en el corredor de mangas, como se conoce esta zona. Y ya podemos ir viendo aviones que están próximos a salir. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Eso es, ese es un Airbus 320 de Avianca. Seguramente es el vuelo que llegó desde Buenos Aires y ahora sale hacia San José, Costa Rica. Tenemos toda la flota de aero regional ahí estacionada. Vamos a seguir el recorrido. Pasajeros en tránsito pasarían por ahí y vamos ahora a bajar a lo que vendría siendo la zona de migración de llegadas internacionales. Estas son las famosas escaleras eléctricas que salen casi en todos mis videos de reporte de vuelo. Una vez más, testigos en el canal de YouTube. Migración de aquí hacia adentro, pero nosotros estamos ya en plataforma. Y tenemos un 737-800 de copa y nos vamos al bus. Miren dónde estamos ahora. Empieza la visita a la torre de control. No podía faltar. El mejor lugar del aeropuerto. Estamos ya dentro de la torre de control. Y miren la hermosa vista que empezamos a tener del aeropuerto de Quito. 777 de Qatar. 767 de Latam Cargo. Y por acá, por acá, otro 767 de Latam Cargo. Para que vean un poquito, así se ve la torre de control de un aeropuerto. Los baños. Pequeña cafetería, microondas, las jarras, platos. Acá, zona de comedor. Y algunas oficinas. Vamos a seguir subiendo. Son 43 metros de alto que tiene esta torre. Más o menos, eso bien, haciendo unos 8 o 9 pisos equivalentes. Equivalentes. Orden de pista libre. Estamos en el lugar de la mejor vista de todo el aeropuerto. Tenemos toda la plataforma con las mangas respectivas. A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mangas respectivas. Y después va a haber la ampliación del aeropuerto ahí, ahí al fondo. No sé si ven ese techo de un color un poco diferente, más verde. Ahí es la ampliación. Habrán dos mangas nuevas. Primero será una. Más adelante se instalará una más. Van a ser dos nuevas mangas que van a haber. Y tenemos toda la plataforma. Una vista espectacular del aeropuerto de Quito. Ahí empezó el despegue el Embraer 145 de Petro Amazonas. Vamos a ver su despegue. Vamos a ver su despegue. Ahí vemos el aterrizaje de un Airbus 320 de Latam Perú desde Lima. Disfrutemos este aterrizaje. El aterrizaje de un 10 degeldario. Tritulado será un riesdrío. ¡Suscríbete! 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 Estamos ahora en la estación de bomberos aeronáuticos en el aeropuerto de Quito Miren estos monstruos, son gigantes para combatir incendios o atender diferentes emergencias que se puedan dar en el aeropuerto con aeronaves o cualquier otro tipo de incendio estructural también van a ser parte fundamental de esas tareas Este es un monstruo, el Romeo 8, es de los equipos más nuevos que hay en el mundo para combate de incendios especializados en aeronáutica, es gigante no tienen idea el tamaño que es este equipo Un breve recorrido por la estación de bomberos aeronáuticos para que vean cómo es, aquí están sus respectivos trajes cada traje es según la misión los que son como plateados, es cuando hay incendios por ejemplo entonces es muy variado los equipos que tienen, los cascos si ustedes un día se ponen todo esto con las botas el traje con el tanque de oxígeno y todo el equipo es pesadísimo no tienen idea lo pesado que es así que los bomberos tienen un entrenamiento físico muy muy demandante miren qué bonito eso qué avión es si sabes qué avión está ahí ilustrado déjamelo saber en los comentarios miren un carrito trolley que alguna vez fue de Tame para pasar las horas del día alguna mesa de ping pong villa aquí está otro de los equipos de los camiones motobombas contra incendios miren el tamaño de esta llanta solo miren mi mano miren el tamaño de la llanta es enorme y por si no lo sabían los bomberos tienen que llegar en 3 minutos máximo a cualquier punto de todo el aeropuerto 3 minutos máximo es el tiempo de reacción que necesitan los bomberos para llegar a cualquier parte del aeropuerto en caso de emergencia y si ustedes se preguntan cómo se le llena al tanquero no al tanquero a la motobomba si le queremos llamar así o al camión de los bomberos cómo se llena de agua es con estas manguerotas que se conectan directamente en la parte trasera del camión y se le llena de agua y se le llenó a la motobomba Acabamos de bajar de la torre de control Y ahora estamos en la zona pública de llegadas Si es que buscan arrendar auto Acá está Enterprise, Aeropcar, Aeropcar, Sixth, Avis Budget y Localiza Así que vamos a dar un recorrido rápido por esta zona Para ir cerrando este aeroreportaje Aquí una tienda para comprar sándwiches, pancitos, aguas, bebidas, varias Acá tenemos la zona de información Quito Turismo, puedes preguntar cualquier información que necesites O coordinar un taxi directamente y un taxi oficial También el counter de la hotel Wynham Para que puedas trasladarte a ese hotel si quieres pasar la noche ahí ¿Qué más estamos por acá? Acá es la zona de llegadas internacional Y acá a la derecha nacional Está bonito este mural de Banco Guayaquil Con temas típicos de Quito Cajeros Compra de chips internacionales Acá tenemos de la Amazonía café Igual para sándwiches Café Bebidas varias Postres, etc, etc Y finalmente Si tú necesitas dejar tu equipaje encargado Porque tienes que hacer cosas O tu vuelo sale más tarde y no quieres estar con tu maleta arriba o abajo Tienes este back parking donde puedes dejar estacionado literalmente tu equipaje Y de lo que veo Venden artículos de Airbus Ahí hay un 380 a escala No conocía este local Y acá Para comprar globos Para dar la bienvenida a tu ser querido Y atrás de estos carteles Donde dice aquí se construye Está la ampliación del aeropuerto de Quito Les quedaré debiendo esa información No hubo posibilidad de ver detalles de cómo va la obra Pero les garantizo que va a haber Un aeroreportaje exclusivo Y completo Sobre cómo va la ampliación Del aeropuerto de Quito Y de qué se trata Eso será en un próximo video Y vamos ahora sí cerrando este aeroreportaje Espero que les haya servido la información Que les haya gustado Tenía muchas dudas Y inquietudes que responder a ustedes De otros videos que he hecho aquí en el canal de YouTube Y bueno Ha sido un aeroreportaje diferente Con un concepto interesante Sobre las niñas en aviación Y mostrándoles tomas de zonas Que tal vez ustedes no conocían De este aeropuerto Si te gustó Suscríbete al canal Dale like Y comenta Qué te parece el aeropuerto de Quito Qué te pareció este video Cualquier inquietud o duda que tengas Déjamela saber Aquí abajo En los comentarios Y nos veremos muy pronto En alguna parte del mundo En otro aeroreportaje Chao